Porque la vida no puede ser mercancía, porque la muerte no se premia. Estamos con nuestro compañero Yesid García, exconsejal de Bogotá y dirigente de los trabajadores y de la ciudadanía en Bogotá en general. Compañero, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, para ti y para todo el equipo de Renovación Ministerial, para las maestras y maestros de Bogotá. Yesid, hace unos días el país conoció un nuevo acuerdo de paz, producto de las negociaciones entre los voceros del NO y del gobierno y con las FARC. ¿Cuáles cree usted que son las principales tensiones que se han generado con este nuevo acuerdo? Pues yo creo que lo que está sucediendo es que algunos sectores del NO, particularmente el Centro Democrático y el anterior procurador Monseñor Ordoñez, no están por ningún acuerdo de paz. Yo nunca he creído que por lo menos de estos dos sectores haya una aspiración a mejoras reales del acuerdo y que si de eso se daba, estuvieran dispuestos a respaldar el proceso, el acuerdo y la instrumentalización del acuerdo. Me parece que esto queda claro porque aquí ha habido un esfuerzo muy grande. En primer lugar, por parte del gobierno, recogiendo todas las propuestas del NO, sectorizándolas, clasificándolas y llevándolas a la vana a una negociación con la FARC que no era fácil. Yo creo que el gobierno de Colombia honró su palabra de llevar las propuestas del NO y encontró una contraparte en la FARC absolutamente madura, jugada con el proceso de paz, que permitió que en 10 o 12 días de intensos trabajos se formularan unas mejorías al viejo acuerdo y se constituyera en un nuevo acuerdo reformado sumamente bueno y aceptado para las partes. Yo creo que la inmensa mayoría de la gente del NO va a respaldar este nuevo acuerdo y no va a haber esas pretendidas tensiones. Y se mantendrán unas actitudes sectarias que no tienen que ver con la paz, sino con la aspiración política para el 2018 que seguirán refunyando sobre el acuerdo de paz. Yo creo que en esto hay que darle un reconocimiento al gobierno nacional, a los negociadores del gobierno y a los negociadores de la FARC por el nivel de madurez que mostraron en la superación. De este que ante el mundo y ante el país quedaba con un obstáculo difícil de superar después de ese resultado apretado del plebiscito. Creo que lo que viene de aquí en adelante es el tema de cuál es el mecanismo de representación. Hay evidentemente tres mecanismos de representación. Un nuevo plebiscito, los cabildos populares y el trámite por el Congreso. Yo personalmente me inclino por el del trámite en el Congreso. Me parece más expedito. Yo creo que la paz no da espera. Me parece que hay una tregua bilateral, un cese del fuego que es frágil. Hay que evitar incidentes que puedan poner en peligro estos gigantescos avances hacia el cese de la violencia política en Colombia. Esto es mirarlo con mucha responsabilidad. Entonces yo creo, aunque el gobierno y la FARC son quienes definen eso, que el mecanismo de representación más saludable para Colombia y para la paz es la representación en el Congreso. Yo no creo en los argumentos de que es que es un Congreso corrupto y cómo va a definir sobre la paz. Siempre ha sido un Congreso corrupto y siempre ha definido sobre los aspectos claves de la vida nacional. Entonces es imposible que un Congreso corrupto termine imponiendo una reforma tributaria regresiva, que un Congreso corrupto destrinja las libertades sindicales y los derechos laborales, pero que un Congreso corrupto, entre comillas digo, no pueda darle el listo bueno al tema más importante de los últimos 50 años en Colombia, que es el tema de los acuerdos de paz, que ya tiene un respaldo popular en las urnas, tiene un respaldo de todas las fuerzas políticas y falta simplemente la representación. Y es decir, y entonces frente a ese nuevo acuerdo, ¿cuál cree usted que debería ser la posición de la ciudadanía en general, de los demócratas, de los progresistas? Usted cree que es como, usted es el representante de una de las tendencias más reconocidas de la izquierda democrática, aquella tendencia que no se alzó en armas y que permanentemente condenó la violencia política. ¿Cuál debe ser, frente a los nuevos acuerdos, esa posición? Respaldo total. Respaldo total en el debate, respaldo total en los inscritos y respaldo total en la calle. Nuestro partido, el Partido del Trabajo de Colombia, integrante de la Alianza Verde, no ha escatimado un solo esfuerzo, un solo gramo de su energía, un solo peso de sus recursos para respaldar el proceso de paz. Nosotros, que hemos sido una izquierda democrática de tradición en Colombia, que siempre condenamos la violencia, los métodos terroristas, el chantaje, el secuestro, etc., somos el contingente más decidido a respaldar los acuerdos de paz. Eso es lo que le conviene al país, a la democracia y sobre todo a los pobres de Colombia. Si en Colombia cesa la violencia política, es obvio que se tienen que abrir espacios democráticos, donde las fuerzas populares, las fuerzas sociales, las nuevas ciudadanías puedan participar en política con mayores garantías, sin amenazas ni coacción de ninguno de los agentes armados del conflicto que por 52 años anejó en sangre el país. Yesid, muchísimas gracias por tan importantes aportes, tan valiosa orientación.